Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que me muero de ganas de hacer y creo que va a ser súper guay en vistas al verano y es el vídeo de mis favoritos para verano. Bueno, antes de nada, deciros que tengo pelu hoy. He grabado este vídeo porque justo estoy grabando paralelamente un vlog y quería salir pues con mi pelo de antes para que luego ya en el vlog, que va a ser el siguiente vídeo que voy a subir, veáis el cambio, me voy a hacer un poquito, una cosa un poco nueva a ver qué opináis y nada, eso, que estará en el siguiente vídeo. Bueno, vamos con mis favoritos, que la verdad es que son bastantes cosas pero es que me he puesto a pensar y a sacar cosas que yo voy a utilizar mucho este verano y que creo que son clave y vamos a empezar con el maquillaje, que quizás es lo que menos hay. En primer lugar, tengo esta base de aquí, que realmente es una BB Cream tiene un Boost, que en este caso es el hidratante, es de Clinique y lo que hace es, según tu tono de piel, se va adaptando y te da un ligero colorcillo y a mí me gusta mucho porque en verano no utilizo base, es más, ahora estoy bastante blanca tengo un ligero tono pero estoy bastante blanca y me gusta mucho porque se adapta a mi piel, también si me pongo un poquito más morena se sigue adaptando y me gusta muy bollón, además te da ese boost de hidratación. Lo siguiente, como no, es un buen iluminador yo siento que lo saco en casi todos los vídeos de mis favoritos pero es este de aquí, es de Identity Beauty y es el tono White Claw, así tipo sticker y yo es que lo amo, me parece que da un brillo súper bonito aunque no lleve maquillaje me suelo echar iluminador porque me encanta. Lo siguiente es para las cejas, es este lápiz de cejas de aquí es de Clarins y es el tono 01, el Dark Brown para mí este lápiz de cejas es increíble porque el tono se adapta perfectamente a mi ceja se puede difuminar muy bien, no es demasiado cubriente, que eso a mí me gusta y luego tiene este cepillito que es con el que básicamente me peino las cejas que yo me lo hago con jabón lagarto, me las peino para arriba, se fijan, genial sí o sí tenía que aparecer. Lo siguiente es la máscara de pestañas, que para mí es mi máscara de pestañas por excelencia es esta de aquí, de Maybelline, la Sky High, de la riza, o sea yo ahora mismo no tengo rizadas con esto como que las puedes manipular muy bien y se quedan para arriba se quedan como muy elásticas, aguanta muy bien yo estoy enamorada de este rimel y la verdad es que no lo cambio. Bueno, seguimos por el apartado labios y para labios tengo muchas cosas porque sí que es verdad, en verano quizá no me maquillo pero los labios siempre, siempre, siempre me he hecho algo. En primer lugar está el Liposan que tenía que aparecer porque es que es un producto que yo amo, me lo he hecho en la zona de los coloretes que sé que muchos dermatólogos me van a matar porque dicen que pues te puede tapar los poritos y así yo lo he utilizado y me va bien, creo que no es lo mejor lo echas en el colorete y te deja así como un acabado natural, globo y súper bonito si tenéis la piel grasa no os lo recomiendo por si acaso y en los labios pues los hidrata y le da así ese tono como rojito, súper mono lo siguiente son gloss, que bueno os voy a enseñar tres tipos de gloss en primer lugar este de Kiko que tiene así como shimmer, el color súper bonito 3D Hydra Lip Gloss y es el tono 17, súper chulo el siguiente es este de aquí que es de Essence, es el más barato de todos tiene así como un tono rosita, rojizo, me lo enseñó mi amiga Dorcas me encanta porque hidrata mogollón el labio y le da así como en plan volumen y lo siguiente es este de aquí, es de Fenty Beauty, es el Heat y me gusta porque como que te los hincha un poco, o sea pica un poquito y te los hincha es el que llevo ahora mismo y tiene como un tono quizá un poco más marrón y como delineador para labios estoy utilizando este de Sephora que bueno yo he tenido un drama con los delineadores, no encuentro uno perfecto pero este me está gustando bastante, es rosita, como un poco más oscuro pero bueno lo difuminas y queda bastante bonito y es el número 06, Pink Souffle otro producto que sí o sí tenía que aparecer es este tinte de labios que es de Clarins y bueno lo que hace básicamente es tintarnos los labios que para la playa me parece chapó para la piscina y todo eso porque nos lo echamos y se quedan los labios rojitos, no se va con el agua y eso es súper guay y también lo utilizo para los coloretes y luego ya para meterle un plus al maquillaje os venía a recomendar estas paletas de aquí que es la Naked 3, es de Urban Decay y yo por ejemplo la Mini me parece una paleta clave porque al ser tan chiquitita la puedes llevar en el bolso y yo que sé pues si sales de noche te puedes producir un poquito más, aparte que son colores pues bastante naturales pero les puedes meter un plus con los más oscuritos la tengo también en grande y eso, o sea, lo más pero es que esta Mini yo os la recomiendo para verano porque es súper fácil de llevar vale, pasamos a Skincare que en verano me parece fundamental tener la piel bonita porque no nos maquillamos tanto y al final pues nos gusta que se vea la piel bonita en primer lugar os voy a recomendar este limpiador que lo saqué en un blog es el que estoy utilizando ahora mismo yo tengo dermatitis y me funciona muy bien, deja la piel súper suave siento que limpia en profundidad y no la deja reseca que eso yo lo odio y más en verano que ya se me reseca mucho con el sol, el cloro y todas esas cosas así que si tenéis dermatitis os lo recomiendo y aparte tengo un código de descuento que os voy a dejar por aquí no es publi, o sea, esto es de otro vídeo pero bueno, ya que está yo os lo dejo lo siguiente es un serum, este de aquí es de The Body Shop es un serum que básicamente lo que hace es ayudarnos a prevenir arruguitas y las arrugas hay que tratarlas antes de que salgan porque luego una vez que salen pues puede mejorar un poco pero no vamos a hacer magia aparte deja la piel súper luminosa, muy suave, que eso me gusta mucho y no es pesado, o sea, tú te lo echas y no queda como una capa así no sé cómo decirlo, estoy enamorada me gusta un montón y es el serum que estoy utilizando ahora mismo una cosa que tenía que salir sí o sí y que no puede fallar es mi cremita de cara, que esta es la que estoy utilizando yo ya no sé cuántos botes llevo, pero la amo tengo dermatitis, por lo tanto necesito una hidratación mucho más profunda esta crema me la da, hidrata súper bien tiene así como un aroma lavanda que yo es que amo esto es un descubrimiento que es bastante reciente es este producto de aquí, es el Aquapor de Eucerin y bueno, es como una pomada reparadora yo básicamente lo utilizo para el tema labios es donde más me sale dermatitis ahora en verano y la verdad es que en poquito tiempo hidrata en profundidad muy bien los labios bueno, también lo puedes utilizar pues para zonas que estén más resecas para quemaduras, que también me lo estoy echando en una quemadura que tengo por aquí lo siguiente es este serum para el pelo que es de The Ordinary y este lo he empezado a utilizar hace poquito y me lo estoy echando en las pestañas, en las cejas las pestañas y las cejas son pelo quizá algún dermatólogo también me echa la bronca pero bueno, no me lo meto al ojo me lo aplico como en la zona de la pestaña, un poquito en la raíz está yendo súper bien para verano, me parece muy guay tener las pestañas bien cuidadas largas, densas y pues oye, aquí estoy cuidándolas a tope esta mascarilla de aquí que es de Ciaja Ciaja es una marca que me gusta un montón porque es barata y me funciona muy bien pero muy bien con la piel esto de aquí es como una mascarilla de hidrogel que hidrata en profundidad yo de verdad que me la he hecho por las noches te la dejas toda la noche y a la mañana siguiente tengo la piel o sea, yo no sé cómo describiros la textura es que es como el culito de un bebé, está súper suave además es apta pues para pieles irritadas con quemaduras del sol y así que eso me parece también muy guay te pones esto y lo dejas actuar y como que te lo cura mi crema de protección solar de la carita es de la marca Marty Derm a mí es que me funciona genial es de 50 más, o sea, nos protege a tope me encanta porque te deja la piel súper hidratada con un toque así glowy y yo la verdad es que estoy enamorada de esta crema o sea, la utilizo todos los días ya simplemente por cómo me deja la piel por la textura es increíble respecto a skin care os enseño estos dos productos que bueno, ya los he sacado más veces pero es la piedra de jade y el roller es un pack que compré en Amazon me gusta mucho, sobre todo en verano que con el calor y tal se me hincha la carita pues me lo aplico por las mañanas me lo paso y se desinflama y aparte que como está así más fría es súper gustoso y ya que esto no es skin care pero bueno, lo tenía que meter en algún sitio es mi perfume para verano me gusta así como un toque más fresco, floral y esta de Narciso Rodríguez me encanta es la rosa fucsia y nada, pues eso es a lo que huelo este verano lo siguiente es cuidado de cuerpo que la verdad es que son bastantes cositas en primer lugar la protección solar que esta es de Eastin es de un 50 además resiste al agua y es como transparente entonces no es nada pesada que yo eso lo odio también tengo esta de aquí que es para hacer deporte porque quiero salir a correr este verano es estilo gel y no es pesada porque al final como rompemos a sudar yo es que lo odio cuando se me empieza a resbalar todo el sudor no lo aguanto paso a la hidratante de cuerpo estoy utilizando esta manteca de aquí que es de Sephora y me va súper súper bien la verdad es que me deja la piel súper suave tiene carité y me está gustando un montón sigo por este spray de aquí que bueno, me gusta muchísimo el tema de los olores y todo eso y este spray es de Brasilian yo tenía la cremita huele increíble o sea, yo no sé describir ese olor es maravilloso no sé, es que lo huelo y me vuelvo loca me lo he hecho sobre todo en verano en el cuerpo y lo amo es que lo amo, lo amo o sea, este olor es increíble este autobronceador que bueno, es gradual es de Freshly Cosmetics esto al final te hidrata la piel y poco a poco vas cogiendo colorcillo me parece una forma ideal de autobroncearnos sigo por este aceitito de aquí que es de Nuxe tiene shimmer y me encanta porque nos deja un tono doradito en la piel aparte de que hidrata deja un tono doradito con la purpurina y tal que me parece precioso o sea, yo esto lo he conseguido en farmacias tanto para la carita como para el cuerpo como para el pelo y bueno, como os comentaba antes los productos de Ciaja me van súper bien he descubierto estos dos que me han enviado de Druni por un lado está el esfoliante que me encanta porque tiene un granulado súper finito y así siento que no se daña tanto mi piel y bueno, es que huele o sea, es que este olor también es una locura si os gusta este tipo de aroma cítrico o así flipante o sea, huele increíble y lo siguiente es esto de aquí que es una crema anticelulítica yo me la aplico pues dando un masajito sobre todo en la zona de las piernas que es como más conflictiva culete y así detrás y ya por último para el tema de una nutrición más intensa estoy utilizando este aceite que como veis ya me queda poquito es de Rituals y huele increíble también me he hecho la crema y luego me he hecho el aceite primero hidratamos luego nutrimos paso al apartado pelo y en primer lugar os voy a enseñar dos cepillos que estoy utilizando este que tiene como las púas más suavecitas se trabaja súper bien y sobre todo en pelo mojado para que no se nos rompa tanto y el siguiente es este de aquí que lo compré en Shein por un lado tienes para hacerte la rayita y por otro para peinarte estos se llaman púas de jabalí y es increíble o sea esto te repeinas como me recojo yo el pelo es gracias a esto lo siguiente son los productos con los que me estoy lavando ahora mismo el pelito es esta dama de Kerastash que bueno sí que es verdad que es un poco caro porque al final el pelo hay que cuidarlo yo tengo bastante mechita y así entonces bueno pues decidí invertir un poquito más es la gama croma absolute creo que es nueva y luego como protector térmico que también es como un serum y así tengo este de aquí que es el blonde absolute bueno me lo cogí este porque al final como tengo mechitas y todo eso también como que le di un cuidado al rubio que tengo y pues eso también estoy enamorada literalmente todo lo de Kerastash huele maravillosamente bien y te aguanta el olor hasta que te lo lavas y ya por último os quería enseñar este aceitito de aquí que es la mini talla de Yisoo y yo lo compré para probarlo y la verdad es que me gusta un montón hidrata muchísimo el pelo lo deja súper brillante suave lo amo igual que esto lo amo esto que me venía también con el aceitito no os lo recomiendo mucho es un perfume para el pelo y la verdad es que no el olor no me ha gustado bueno paso a tema deporte y en este caso os voy a enseñar unos conjuntitos que tengo en primer lugar os voy a enseñar este conjunto de aquí que es de world living yoga me encanta este color que es como un verde maravilloso o sea es que este verde es increíble sienta genial y más cuando estemos morenitas que la calidad está muy bien lo siguiente como en tonos también así pastelosos este conjunto que es de role que este sí que me lo han enviado mirad las espaldas que estoy enamorada sienta increíble este que es largo pero tampoco da demasiado calor parece súper bonito y el siguiente conjunto que os quería enseñar por un lado estos pantalones cortos que me parece que hay que tenerlos sí o sí porque agarran súper bien son súper cómodos para entrenar son los Nike Pro y este top que esto ya es un poquito más random que es un top de Stella McCartney que conseguí enzalando y bueno me parece súper guay en plan un poquito diferente y tal ahora que sí que vamos en top y por último como complemento para hacer ejercicio os voy a enseñar estas pesas que son de un kilo y medio que me flipan porque pues el color es monísimo las compré en Sprinter y al final tener complementos que sean monos como que te motiva a hacer ejercicio y esta gomita también que es de Shein que es fuerza media esta es súper barata o sea no sé cuánto me costó y esto 10 esta igual un euro paso a las gafas que bueno en verano utilizo un mogollón de gafas soy una loca de las gafas en primer lugar os enseño estas que son tipo ciclista que me parecen súper guays para festivales y todo eso no todo el mundo se va a atrever pero me parece muy chula las siguientes son estas de Mango que creo que ahora mismo están en tienda chulísimas también así como ciclista las siguientes son estas de Pull&Bear que me gustan mucho por la pasta que tienen así rosita metalizada las siguientes son estas de Miu Miu que las conseguí en Vinted o sea fueron un fucking chollo y estoy enamora de estas gafas me parece que siempre hay que tener unas gafas clásicas negras buenas y estas son las mías y las siguientes que estas estoy obsesionada con ellas y la verdad es que me las pongo un montón son estas de Mango que son así como futuristas tipo espejo que también las tenéis ahora en tienda y me parece que dan un rollazo increíble respecto tema gorritos y así os vengo a enseñar varias gorras en primer lugar esta de Fiorucci que la conseguí enzalando igual que esta como veis bastante diferente es una super colorida la otra más clásica la siguiente es esta de Bien Bailola que me flipa los colores así el tipo gris desgastado y tal increíble y la siguiente es esta que también la conseguí enzalando que es como un tono más neutro veis super guay y por último este sombrerito que ahora siento que se lleva mogollón así de este estilo este lo conseguí en Estradivarius el año pasado pero vamos que hay mogollón por ahí por todas las tiendas y me parece que dan también un rollo muy guay respecto a joyitas lo primero que os vengo a enseñar es mi collar de Vivian Westwood que lo tenía que llevar sí o sí es de zalando y es que estoy enamorada de este collar o sea me flipa no sé qué queréis que os diga pero es que este collar como que lo es todo en plan da un toque al look increíble los siguientes son anillitos joyas que sean de acero inoxidable yo utilizo joyitas de acero inoxidable sobre todo para el tema mar, piscina si os gusta ir monísimas con joyas espero que no se pongan feas esta es la mejor opción yo la verdad es que tengo bastante pendiente anillos y así de este estilo también os vengo a recomendar una cadena que esta la utilizo muchísimo para la playa cuando voy a la playa siempre llevo estas de María Pascual utilizado hasta la saciedad no sé si es de acero como tal pero yo la he utilizado bastantes años y sigue intacta otra cosa que os vengo a recomendar son collares de perla natural que ahora creo que se lleva un montón este por ejemplo me lo hice yo esto de aquí lo hice como para la cintura que ahora siento que se va a llevar un montón esto no es perla natural pero si me lo hice así con avalorios y tal y como ahora justo me voy de vacaciones me lo voy a llevar y por último os recomiendo un mogollón los collares más tipo como cuando éramos niñas que los haces tú yo por ejemplo estos los he hecho yo que algunos avalorios están hechos con arcilla y cristalitos y tal que la verdad oye pues ha sido bastante entretenido y creo que han quedado unos collares súper monos pero vamos que también este estilo se lleva un mogollón en verano vale paso al apartado libros que en verano siento que es como el mejor momento para conectar con un libro en primer lugar os enseño este que es la moda justa un libro de bolsillo o sea es bastante fino te lo puedes leer rápido y es interesante así que os lo recomiendo lo siguiente es este libro que lo habréis visto también muchísimo es todo lo que sé sobre el amor bueno habla de absolutamente todo de sus amigas de miles de cosas del trabajo tal cuando llegas a los 30 años y las cosas no son como esperabas me pareció un libro muy guay sí que es verdad que me costó un poco porque había partes un poco de morralla y así que no me gustó mucho yo no soy una chica muy fiestera y esta chica era muy viva la pepa entonces como que no conectaba con su personaje pero sí que es verdad que al final conecté mucho y tiene una reflexión que me gustó muchísimo así que os lo recomiendo y ya por último el libro que me voy a leer yo ahora mismo me lo voy a llevar de vacaciones también es este de aquí de Elizabeth Benavent el arte de engañar al karma y bueno yo he escuchado bastantes buenas opiniones y sobre todo como habla de tema arte gente pues un poco como frustrada porque no está consiguiendo sus sueños y estoy conectando mucho y me está gustando mucho mi siguiente recomendación son que os organicéis en agendas que por ejemplo yo tengo esta de Blasina Roche que me parece una maravilla o sea me parece una obra de arte bueno es que literalmente todo lo que hace ella es arte pero tiene muy bien de ilustraciones suyas aparte que te organiza mensualmente antes que eso yo lo amo el ver todos los todos los días bien organizado pero es que mirad que ilustraciones tienes increíble bueno que es una agenda súper bonita entonces como que te incita a ir a la agenda todos los días a mi me encanta ir pasando páginas y descubrir auténticas obras de arte esta agenda os la recomiendo un montón si que es verdad que es un poquito gorda pesa un poquito pero yo creo que merece la pena y lo siguiente esto ya es una recomendación un poco más personal yo tengo esta libreta de aquí que bueno me la customizé así un poquito con pegatinas mona y básicamente lo que hago es escribir todos los días pues un apartado de gratitud de intenciones para el día de afirmaciones positivas que la verdad es que me ayuda bastante a nivel empezar el día con buen pie hay días que nos levantamos mucho más negativos pues esto te ayuda a ver las cosas positivas y a centrarte en eso os lo recomiendo mucho y en verano que tenemos más tiempo creo que podéis probarlo son 5 minutos y está muy guay bueno paso más a accesorios en primer lugar este cinturón de diésel que amo adoro y me parece que da un rayazo increíble a todos los looks los siguientes son tote bags que en este caso por ejemplo esta es de un café de Madrid esta es de Pull&Bear que el amo esta bolsita es bastante grande de Vogue que venía en una revista el año pasado y son las que llevo yo a la playa y por otro lado os quería recomendar que tengáis una riñonera a mano para festivales y todo eso las riñoneras han vuelto y yo por ejemplo esta es de Pull&Bear que me la compré hace mogollón de años pero bueno creo que hay bastantes alternativas también en el mercado si no veis tanto en tiendas pues en Zalando en ASOS y así seguro que tienen paso a ropita en este caso partes de arriba en primer lugar bueno ahora se llevan mogollón los corsé y todo eso os quería enseñar yo este que es mi favoritísimo ahora mismo es de Bershka así con este estilo también que se lleva mucho como de tiras que entrelazas y tal es buenísimo la espalda también es increíble y sienta espectacular una camiseta tipo logo para que se vea bien el logo y en este caso yo tengo esta también de Diesel que es que amo amo estoy bastante obsesionada con la marca Diesel ahora mismo y esta me gusta mucho tiene como relieve y no sé me parece maravillosa y por último os iba a enseñar este top que es de Haded London y mi recomendación es también tener como tops que tengan como estampados un poco más psicodélicos que ahora en verano se lleva un montón y me encanta el tono verde que tiene paso a partes de abajo que en primer lugar os quería enseñar esta faldita que es de Zara tiene una apertura aquí bueno es que no se ve bien porque es negra pero me parece muy versátil porque te la puedes poner tanto de forma más arreglada como más casual como incluso para la playa y lo siguiente es esta faldita de aquí que también es de Zara la he comprado en rebajas es así tipo asimétrica es que estoy enamorada o sea enamorada aparte que no queda en la cinturita queda un poquito más abajo que ahora sí lleva un montón lo siguiente son estos vaqueros de aquí que bueno yo estos los corté porque realmente eran largos no me gustaban entonces los corté aquí así pelillos y tal quedan súper guays y aparte lo que me gusta mucho de este pantalón es que tampoco queda la cintura es como más tiro medio que ahora pues se lleva un montón y este verano más ya por último mi recomendación estrella es que os arméis con buenos vestidos en primer lugar os vengo a enseñar este de aquí que bueno es de Zara lo habéis visto hasta la saciedad lo tengo un poquito sucio pero lo tenéis que conocer lo llevo en una comunión increíble maravilloso siente espectacular y bueno que también lo podéis utilizar de faldita entonces me parece versátil este vestido de aquí que es que estoy enamorada y es un vestido de crochet que este verano también siento que se va a llevar un montón y como veis estoy estoy con el verde que me encanta o sea me encanta y nada lo conseguí en Zara de rebajas pero vamos que debe estar ultra agotado y ya por último paso a la sección de calzado que en este caso os voy a enseñar varias opciones en primer lugar os enseño estas Salomon que las conseguí en Zalando también las doy un trote increíble y es una zapatilla súper versátil que aguanta todo entonces las amo las siguientes son estas Dunk que conseguí en Nike en Madrid también me parece una zapatilla que es súper combinable y bueno pues tenían que aparecer porque creo que dan un rollo muy guay a los looks sigo por estas sandalias que son estas Buffalo que tienen así plataforma tachuelas me parecen brutales estaba muy enamorada de ellas y las conseguí en Zalando y por último yo sé que estas chanclas sandalias no les va a gustar a todo el mundo pero yo las amo muchísimo son de Bimba y Lola y son estilo un poco como Valenciaga que está sacando ahora yo sé que la gente que entiende las va a valorar pero no son para todos está claro que no son para todos yo ¿qué queréis que os diga? pero es que me gustan muchísimo creo que dan un rollo súper guay a los looks además ese toque de color que ya al final siempre tengo calzado negro y pues me quería atrever cuestan 48 euros que no me parecen exageradamente caras y aparte es como llevar el pie en una nubecilla así que las amo bueno chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy sé que son bastantes cositas pero ojalá que os sirvan las recomendaciones yo son cositas que sé que voy a utilizar mogollón este verano quería compartirlo con vosotros espero que os sirva de ayuda y nos vemos súper súper pronto en el siguiente vídeo que va a ser un vlog chao i had a different agenda switch of the focus it's not for the kid used to be rapping in closets with pillows and blankets but they boys slept on my shit i done gave everything to the best it just get lonelier in the stress know i'ma hold the rice in my hand might just go turn her ass to a fan yeah necessity never know greed know i'm worth more than it seems you average my shit is mean cause i keep a chip on me pray nobody switch on me or it's gon' get a bitch on me i know it's all on me yeah yeah we'll see you next time bye bye